El viernes pasado nomás estuvo presente en la inauguración, no sé si estuvo presente pero es lo que me manifestó, y como dos días después va a estar en contra de esa misma inauguración, esa es la postura. Ahí está la irresponsabilidad, la incoherencia, porque me pudo haber... Yo te iba a hablar del kilómetro 48, donde nosotros salimos de esa misión, de verdad, ahí vos cuando te subiste al cerro te dice 100 kilómetros por hora. Bueno, estamos en el segundo informe en vivo del otro país, y bueno, acá hay un diálogo entre los dirigentes de la movilización, vamos a escuchar un poquito y vamos a conversar con algunos de los... ...protagonistas, está llegando más gente, y dentro de un rato probablemente haya ya una primera movilización más pública, digamos. Subir el cerro ya te indica 100 kilómetros por hora. Pero acá también, todo este tramo está indicando... El podio ha doleado allá está... Sí, el podio ha doleado allá está... Decime, si un camión de acá al norte tiene alta velocidad, bueno, desde este lado es peor. Sí. Y justo va a cruzar un niño o una persona de la tercera edad que tiene que subir encima de este pecho. Que tiene que subir, tiene que quedarse un poquito y pasar. Profesora, un poquito, porque quiero conversar contigo, estamos en vivo para el otro país. Con nombre es Canuta... Osuna de Ledesma. Canuta Osuna de Ledesma, educadora, y ella es una de las que lucharon justamente para que esta ruta... ...Cacupé, Candia, Atira hace cinco años se pueda asfaltar e inaugurar. Contanos un poquito cómo fue la historia que ahora nos cortan arbitrariamente. Bueno, la historia, tenemos una historia larguísima, historia hermosa de lucha de pobladores. Yo... Esto era un camino de tierra, ¿verdad? Un camino de tierra. Intransitable casi. Intransitable y hemos luchado más de 35 años para poder tener un camino digno, para poder transitar. Porque desde un principio nosotros entendimos que camino es progreso. Camino no tiene banderías políticas. Camino no tiene religión. Y que es un bien común. Entonces, de esa base partimos, digámosle. Y formamos un grupo, yo, presidenta de la comisión, y un grupo de jóvenes. Comisión Tapepona. Comisión Tapepona. Y bueno, empezamos la lucha. Habremos ido siete, ocho veces a Asunción para peticionar al MOPC. Porque tuvimos, a ver un poco, una empresa que absolutamente no hizo nada. Que tenía que hacer un empedrado. Que tenía que hacer un empedrado. Porque lo que nosotros, en aquel entonces, pensábamos que el asfaltado era demasiado caro. Y que solamente con empedrado íbamos a conseguir. Claro, llegó hace todo tiempo. Y bueno, nosotros de ahí partimos. Bueno, pero ¿qué pasa? Vino esta empresa que en dos años prácticamente no hizo nada. No hizo nada. Como los famosos empedrados chinos. No hizo nada. No hizo nada. El nuevo proyecto que gracias a estas manifestaciones hemos conseguido eso. Bueno, conseguimos que venga Ecomipa. A hacerla. Bueno. Ese fue un proyecto de lo ante el gobierno Descartes. ¿Verdad? El proyecto Descartes. Sí, sí, sí. Y que lo inauguró ya Marito. Y Marito inauguró. Y ahora inaugura el cierre. Y ahora. O sea, inauguró la apertura de la ruta y ahora inaugura el cierre de la ruta. Ahí está la incoherencia. Ahí está la incoherencia. Presidente, Bahicopea. O sea, ya fue la obra de progreso a fin de hoy en Guaypalli. Ahí está la incoherencia. Es más, quiero decir también. Y ya dije varias veces. El ingeniero, el ministro actual. Segovia. 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 Era el director de caminos vecinales en aquella época. Y él vino a... Cuántas veces le hemos suplicado para conseguir máquinas para arreglo de camino, parches, ¿verdad? Y hemos conseguido con él. Él conoce perfectamente. Ministro, acordate un poquito. Vos ayudaste a que se haga esta obra y ahora tu propio ministerio está cerrando. O sea, Bahicopea ya. No, eso fue lo que no entendemos, ¿verdad? Y está bien. Nosotros no nos oponemos al progreso. Eso es muy importante. Es hermoso el camino. Es hermoso. Agiliza muchísimas cosas, pero no nos tuvieron en cuenta para cerrar. Jamás hicieron la consulta esa que supuestamente le consultaron a los pobladores. Que cómo se va a hacer. Que se va a hacer una... Ese viaducto que está de adorno, que no funciona. Es que eso está de adorno. Encima ahora está totalmente parado. Yo, 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 a mí me llamó poderosamente la atención. Pero, por favor, por favor. Entonces, ahora estamos luchando por la repertura del camino. Y vamos yendo a Asunción. ¿Concejal? Sí. Ahora estamos para el otro país. y es una de las que está encabezando esta movilización y es creo que la única autoridad municipal que está presente y hasta el momento si estamos aguardando porque en realidad extendimos la invitación señores y al pendiente señores concejales vengan un poco al lado del pueblo de eso le están dando la espalda a la gente que está reclamando y realmente este es el momento en que el pueblo necesita para pedir los votos llegamos nosotros al pueblo y bueno este es el momento para que nuestras autoridades deben estar cerca de nuestra gente es una lucha para mí yo considero un acto criminal porque porque no se dan las garantías para que niños jóvenes que ya están a punto de iniciar las clases personas de la tercera edad a quienes nosotros tenemos que garantizar su paso fíjense acá una barricada de cemento que imposible que nosotros podamos sacar poner en el costado y cruzar verá tampoco esa es la solución tampoco es la solución porque acá se habilitó la ruta al viernes no más y bueno la velocidad requerida para el círculo para circular digamos a de 110 kilómetros por hora imposible de atacar verá estamos en total desventaja nosotros como peatones no tenemos un cruce peatonal tenemos que ir 800 metros en vehículo ese es el vehículo en vehículo el paso peatonal más no está no sea 10 kilómetros no hay por eso es que nosotros pedimos a toda la gente que vengan a ver un poco la realidad porque dicen ah no pero si hay cruces hay retorno se les da no hay no hay cruce peatonal no hay y como decía en algún momento yo muchos tienen la suerte y la bendición de tener vehículos a lo mejor tienen un poquito de garantía pero la gente que camina que tiene que llegar a sus escuelas que tiene que ir a su lugar de trabajo entonces quién les da esa garantía esa respuesta de lo que nosotros estamos buscando en este momento verdad esta es la primera medida que estamos tomando queremos que se cierre que se inhabilite otra vez esta ruta esta variante esta super carretera hasta que se nos habilite eso es el paso vehicular vehicular y también un paso peatonal es de locos es absurdo es criminal que se habilite esta ruta una super carretera que aplaudimos pero que no se den las garantías entonces el progreso no puede pasar sobre el derecho de la gente absolutamente una ruta que costó conseguir verdad yo me pregunto dónde está dónde está él el título de esos ingenieros estudiosos que hicieron toda una obra gigantesca una obra maestra es hermoso todo esto pero como no se puede prever no se previó esto era un paso peatonal que es súper importante ambos lados no se visualiza eso entonces eso es lo que exigimos cuál es el plan de lucha o sea hoy hacemos una movilización después creo que hay una idea de ir hasta asunción yo yo sé yo sé que todos están enterados de esta movilización no me van a venir a decir a mí que el ministerio de obras públicas está en desconocimiento todos nosotros avisamos a todas las autoridades pertinentes y bueno vamos a ver si se hacen eco hoy porque tenemos un tiempo vamos a ver si alguna autoridad viene ojalá escuché por ahí que alguien del ministerio de obras públicas y va a venir ojalá que sea así bueno seguramente vamos a escuchar la respuesta de ellos lo queremos inmediatamente que se solucione esto y que se inhabilite esta ruta hasta que se garantice el paso peatonal y el paso vehicular el derecho constitucional por supuesto así me muchas gracias bueno estamos como les cuento haciendo informes periódicos de lo que es esta movilización todavía esto está en proceso ya hay muchas policías hay un móvil de la policía caminera también acá vimos por ahí una ambulancia está el móvil de rutas del este los funcionarios rutales de lo están sacando fotos que tomaron como modelos supongo que los directivos les pidieron que saquen fotos para ver quiénes están en la movilización señores acá nadie se está escondiendo estamos a la luz de la nosotros estamos como periodistas pero también como pobladores porque también somos afectados tenemos nuestra sede del otro país acá cerquita en candia y todos los días vamos hasta hasta acá acupe así que bueno también estamos acá como protagonistas y vamos a estar contando porque es un derecho no hay no hay derecho de que con le de esta manera cierre una ruta que el propio gobierno inauguró hace cinco años como una mejora para sacar del aislamiento a varias comunidades y ahora este gobierno porque hay una ruta más linda más grande se le cierran a la gente el derecho a comprar de un lado a otro vamos a cerrar la ruta dice la la concejala y vestan y fuera vamos bueno y ya va a empezar a la polémica porque hay gente que dice no tiene el derecho a cerrar la ruta pero a veces es la única manera de que nos den pelota si no se esfuerza un poquitito el derecho de otro es muy difícil que se respete el derecho de gente que está siendo afectada así nació la huelga así nació el derecho al voto así nació la mayoría de los derechos nacieron a partir de esforzar un poquito los límites de leyes que no siempre son las más gustas verdad muchísimos campesinos no hubieran tenido tierra propia sino invadían propiedades porque si te va a presentar tú digamos tu solicitud al inder que más se hace en caso bueno ahora sí vamos a ver la acompañar la movilización de la gente saliendo ahora es la primera vez que participo de un cierre de ruta como protagonista siempre siempre como periodista de verdad entonces bueno somos del otro país un medio académico bueno entonces acá estamos acompañando vamos a ver si hay conflicto está negociando con la policía y bueno la policía está de muy buen ánimo para acompañar porque vinieron así como a ya que no hay casi como dirigentes políticos ahora en concejal hay pero es la población la que hace auto con boca y hay gente de distintos sectores la mayoría de la gente está por su derecho a poder cruzar de un lado al otro libremente sin peligro que te atropelle un vehículo la patrulla camonera también está la policía nosotros tenemos nuestro trabajo no estamos acá por gusto nosotros venimos a reclamar ahora estamos procediendo a cerrar la ruta nadie nos dice pues si no se escucha a las buenas las medidas de fuerza se justifica si hay que cerrar ruta pues se cierra y además hay que aprovechar antes del impresionante antes de que el impresentable riera suma sigo guerrera dijo que no va a permitir el cierre de ruta bueno acá la policía mismo se negoció 10 minutos de cierre intermitente después se despeja otra vez hay mucha gente que estando en Asunción comenta que su familia está acá en la movilización ah que bueno ahí está Daisy Chen estamos leyendo los carteles un cartel dice MOPC criminal dice uno de los carteles la propia concejal decía que este cierre es un acto criminal porque pone en riesgo la vida de niños y niñas que deben cruzar al otro lado para ir a la escuela hay madres que no van a enviar a sus niños a la escuela hasta que esto se solucione ahí podemos ver que ya está interrumpiendo de la policía nacional y la policía caminera hay una negociación para que eso es importante destacar verá las autoridades comprenden el justo reclamo y están colaborando para que tenga efecto esta movilización pero también no hay que cercenar mucho el derecho de los terceros a movilizarse entonces acá lo importante de los dos lados se cerró de los dos lados ahí podemos mostrarles tanto de Asunción hacia Ciudad del Este como de Ciudad del Este hacia Asunción está cerrada la ruta dicen que 10 o 20 minutos esto estaría así y como decimos lo que queremos es que esta ruta mostrará de nuevo ahora que estamos para poder tener continuidad hacia allá sin que esta valla lo interrumpa ese es el problema verá cerraron arbitrariamente una ruta importantísima para la región sin avisar de noche pusieron estas vallas y nos encontramos porque Marito quería demasiado ya quería inaugurar esta obra y no se preocuparon de que la gente pueda seguir circulando libremente van a hacer ese viaducto que está allá que está paralizado y dicen que en 70 días pero ni siquiera los terrenos que están al lado liberaron todavía los vecinos que viven de este lado si dice que ni siquiera le visitaron ni siquiera le visitaron o sea va épicopea o sea es demasiado cachinha y demasiado cachafá la manera que hacen su super obra vial la obra vial más cara de la historia del Paraguay supuestamente que además hay una seria sospecha de millonaria sobre facturación que ojalá la Contraloría revise ¿qué pasó acá? la gente se pregunta ¿será que toda esa plata se invirtió en la obra o se fue para la corona como dicen? entonces todas esas preguntas están patentes con este acto ahí ya vemos una considerable cantidad de vehículos están retenidos espero que esa gente en lugar de molestarse apoye y ayude a que esto se solucione esa es un poco la idea, el espíritu de esta movilización manejo turbio del dinero del pueblo, dice otro de los carteles MOPC, solución ya, señor ministro por favor escuche esto MOPC criminal, intendentes de ACUPE y de Atirá por favor pónganse al lado del pueblo no solamente para la foto de la inauguración de una obra que no contempla el derecho de la gente señor gobernador, tanto el que está saliendo como el electo Dennis Litchie, por favor apoyen a la gente o si no ustedes están siendo cómplices de este abuso de esta grave cercenación de un derecho constitucional al libre tránsito porque así como la gente tiene derecho al libre tránsito por la nueva variante nosotros también tenemos derecho al libre tránsito por esta ruta que arbitrariamente cerraron entonces, bueno escuchemos el pueblo unido jamás será vencido 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 la vuelta de dos kilómetros para pasar media cuadra imagínense para pasar media cuadra tenés que darte dos kilómetros de vuelta eso es absurdo para más una obra que el gobierno hace cinco años inauguró con pompas diciendo estamos sacando del aislamiento a miles de pobladores de actividad de alto a ti de cada cupé encima es una ruta que ayudó o sea, ayuda mucho en la época del 8 de diciembre sí, claro está una obra clave para desviar cuando colapsa la ruta PI02 ¿verdad? y bueno va y cupé va y con la bellapoa o sea acá la solución es terminar rápidamente ese viaguro que está paralizado que nos bolearon diciendo esto iba a estar antes de la inauguración en de Volaitre I o hacer una buena rotonda aquí de manera que podamos entrar dar la vuelta irnos a donde querramos pero hoy venimos nos encontramos con esta valla y tenemos que dar una vuelta de dos kilómetros para nosotros no es tanto pero para esos camiones que vienen con piedra que apenas se movilizan porque tienen que ganarse el sustento lo que gastan en combustible lo que gastan en tiempo lo que gastan es poniéndose porque ni siquiera hay buena señalización para hacer los retornos y peor aún la gente que tiene que pasar a pie acá el primer paso peatonal está en Cruzú Peregrino que queda a 5 kilómetros o sea vamos a pasar a pie bueno ahora nuevamente liberamos el tráfico gracias señores policías por ayudarme y nunca pensaba gracias a las policías y ahí la gente hay que señalar eso la gente nadie protestó nadie empezó a bocinar yo creo que la gente se solidariza y comprende esta situación y bueno ahora sí se va a liberar nuevamente el tráfico seguramente después vamos a hacer otra para que solucione señor ministro de obras públicas señor presidente de la república realmente es una pena lo que está pasando porque esto se venía a venir se venía a venir esto este problema no es la primera vez que se está haciendo manifestación desde hace rato nosotros estamos detrás de darle de darle una solución definitiva esto comenzó en Cruzú de Ayala esto ahí murió en la Pinchimera inclusive hace unos dos años comenzó este problema ellos tuvieron el mismo problema que nosotros hoy estamos teniendo murieron varias personas creo que fallecieron cuatro personas en ese lugar nosotros no queremos no queríamos que eso nos pase a nosotros y bueno se habló en su momento con el con el encargado de la obra con la empresa se habló con el gobierno nacional y hasta ahora seguimos con esto y yo creo que es momento ahora ya de que nos dé una solución definitiva o de lo contrario vamos a seguir manifestándonos y seguir movilizándonos así como hoy estamos haciendo porque la promesa era terminar ese paso a nivel antes de habilitar y eso eso fue uno de los compromisos que hizo el gobierno conjuntamente con la empresa pero no se cumplió ahí recién justamente me envió un concejal que es mi hermano me envió un convenio que ellos hicieron hace poco con la municipalidad y ahí habla claramente del compromiso que se hizo pero tampoco hasta ahora se cumplió bueno, gracias gobernador muy amable gobernador de Corillera gobernador saliente se hace presente y bueno esperemos que también las otras autoridades acompañen esta lucha reiteramos al intendente de Atira al intendente CACUP a los demás concejales y al gobernador electo que tendría que estar asumiendo también este problema ya están los medios nacionales está el diario están los canales regionales de aquí de Corillera esta movilización está teniendo la repercusión que queríamos que tenga mucha gente no puede venir porque está trabajando eso hay que entender es el día laboral horario laboral nosotros hicimos una pausa en medio de muchos compromisos porque primero somos afectados y segundo es un derecho totalmente justificado de la gente de poder vamos a tomar un poquito lo que está diciendo evidentemente acá está a la vista no tenemos una alternativa para cruzar tanto los peatones como también así los vehículos tenemos que ir 800 metros aquí y a 800 metros de vuelta prácticamente dos kilómetros para retornar aquí ese es el cartel indicador el color con su bandera como capa recordando un personaje del marzo paraguayo que es protagonista de mi novela el país en una plaza una chica con la bandera como una capa de batichica entonces batichica de color también es la presencia pero no 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 can Bueno, yo creo que está teniendo buen éxito, las autoridades están respondiendo, el gobernador actual de Corillera está presente. Me extraña que el intendente de Atirá o el intendente de Cacupé no estén acompañando a su pueblo. Conte que el intendente de Cacupé, hay que reconocer que tuvo una lucha judicial con la empresa Ruta del Este justamente, planteando soluciones a una ciudad que es cortada en dos. Todos entendemos la importancia de esta obra, de esta variante, pero no se puede dejarle a la gente como separado por un muro. Justamente en estos días en que Castiglioni habla de que quiere construir un muro con Argentina como si en el mundo no hubiese muros suficientes. Hoy, los pobladores de Atirá y Cacupé tenemos un muro que nos separa, que es esta ruta con ese... ...que nos permite cruzar al otro lado como cruzábamos todos los días por esta ruta que tiene cinco años, nomás esta ruta que se construyó. Y que para nosotros era una vía vital para llegar hasta Cacupé y para mucha gente, transporte público, pasan por acá unidad de transporte público, camiones de producción agrícola, ganadera, que conectan directamente con Tomatí, con Arroyo Vistero. Bueno, a esa gente se le cortó la ruta, a nosotros se nos cortó la ruta, sin aviso, sin contarnos lo que iba a pasar, sin plantearnos una solución concreta antes de inaugurar. Acá hubiera habido una linda rotonda, era una de las opciones, o un paso a nivel como el que están construyendo allí, pero no poder inaugurar primero y después construir el paso a nivel. Ahí le dejaba a la gente mucho tiempo aislada. La empresa dijo que en 70 días terminaría esa obra, pero ni siquiera el terreno donde tiene que pasar la ruta que conecta al viaducto han liberado todavía. Porque no hablaron por eso. Sí, la gente dueña del terreno, dijeron que ni siquiera le visitaron. Entonces, oñenbojurín, oñenderejé y cuay, ¿verdad? Nos dolean todos y inauguran, ¿verdad? Con bombas y platillos como gran obra de progreso del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez y nos dejan así con un muro que nos separa a tirar a Júpé. No hay derecho, señores. A pesar de que haya un totalitarismo de regreso, ¿verdad? Este sigue siendo un país democrático donde el sistema republicano sigue vigente y tenemos derecho, así como lo estamos haciendo, de reclamar. Vamos a hacer un corte y en algún momento, cuando haya un nuevo hecho importante, volveremos con otro informe. Gracias por acompañarnos y espero que respalden y acompañen esta movilización justa de los pobladores de Cordillera.